Bienvenidos a la primera edición de podcast de Translante. Hoy hablaremos de supervivencia, un concepto malentendido. La definición de supervivencia es la acción y efecto de sobrevivir. Se utiliza sobre todo para vivir con escasos medios o en condiciones adversas. Una situación de supervivencia puede ser cualquier momento donde carezcamos de las cosas básicas debido a algún accidente, catástrofe o simplemente porque nos hemos perdido en la montaña o cualquier otro medio, ya sea este natural o de otro tipo. Es una situación generalmente limitada en el tiempo. Las actividades al aire libre como caminatas, acampadas, travesías, pesca y caza requieren técnicas básicas de supervivencia en la naturaleza, especialmente en situaciones de emergencia. Las técnicas de supervivencia son habilidades que cada persona puede utilizar para mantenerse con vida en cualquier tipo de entorno. Estas están destinadas a satisfacer las necesidades humanas fundamentales, principalmente agua, alimento, fuego y refugio. No hay que confundir la supervivencia con la adaptación. Cuando un individuo sobrevive un largo periodo en un entorno hostil y prospera, pasa de una situación de supervivencia a una situación de adaptación. Por ejemplo, en la película El náufrago, Tom Hanks, el protagonista, sobrevive al accidente y es capaz de adaptarse al entorno. Consigue los elementos básicos para sobrevivir. Al final se adapta a la situación. Ha dejado de estar en una posición crítica y puede desenvolverse en el entorno teniendo cubiertas sus necesidades básicas. Según Charles Darwin, las especies que sobrevive no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Tenemos una apreciación errónea de la supervivencia por vídeos que vemos en muchos canales de YouTube que muestran la supervivencia con ese aspecto paramilitar explicando técnicas que están más orientadas a salvar la vida de un soldado tras las líneas en heridas que a resolver una situación que se nos pueda ocurrir de una forma más realista cuando practicamos una actividad al aire libre. Es mucho más espectacular ver un vídeo sobre hacer fuego por fricción, construir una trampa, fabricar un arco o cualquier técnica parecida, pero no lo es tanto ver un vídeo para conocer el funcionamiento de una brújula, saber leer un mapa, conocer las nubes o cosas más teóricas y más realistas. Si bien es bueno conocer todas estas técnicas, hay que ser realista y aprender y practicar. Primero las que es más probable que vayamos a necesitar. Esto si realmente lo que nos interesa es tener los conocimientos que nos puedan ser de utilidad para el tipo de actividades que realizamos con asiduidad. Es absurdo aprender cómo construir un iglub si nuestro entorno es una selva tropical. Aunque el conocimiento es importante, cuanto más sepamos mejor hay que establecer unas prioridades. En una situación de supervivencia lo más importante son nuestros conocimientos. Es lo único que seguro nos va a acompañar a todas partes. En el canal ya hemos tratado el tema de herramientas o conocimiento y son muchas las personas que ponen por delante las herramientas. Yo siempre voy a elegir el conocimiento. Os explico el porqué de mi elección. Podríamos decir qué herramientas sería la fuerza y conocimiento la adaptación. Si a esto aplicamos la teoría de Darwin, que sobrevive el mejor adaptado y no el más fuerte tendríamos que la adaptación sería el conocimiento. El 11 de abril de 1970 despegaba el Apolo 13. Todo iba bien hasta que se escuchó la ya mítica frase Houston tenemos un problema. Durante el encendido rutinario del sistema de removido del oxígeno líquido de uno de los tanques, la inyección accidental del aislamiento de un cable deteriorado en el interior del tanque provocó un cortocircuito que causó una explosión que dejó salir su contenido al vacío. Sin oxígeno, necesario para respirar como para generar energía eléctrica, los sistemas de propulsión y soporte vital del módulo de servicio no podían funcionar. Tuvieron que desconectar los sistemas del módulo de mando para preservar los recursos restantes para el reingreso, obligando a la tripulación a trasladarse al módulo lunar, como improvisado bote salvavidas. Cancelado el alunizaje, los controladores de la misión se dedicaron a ayudar a la tripulación a regresar a la Tierra con vida. Aunque el módulo lunar estaba diseñado para mantener a dos hombres en la superficie lunar durante dos días, el centro de control de la misión en Houston improvisó unos procedimientos para que pudiera mantener a tres hombres durante cuatro días. La tripulación sufrió numerosas dificultades a causa de la falta de energía, una cabina fría y húmeda y la escasez de agua potable. Se enfrentaron a la necesidad crítica de adaptar los filtros del módulo de mando para que el sistema de eliminación de dióxido de carbono funcionara en el módulo lunar. Pese a su diferente geometría, contrarreloj, la tripulación y los controladores de la misión lograron improvisar una solución. Fue el conocimiento lo que salvó a la tripulación. Consiguieron adaptarse, encontrar la manera de resolver el problema y aplicar la solución. En este episodio de la historia podemos ver un claro ejemplo de supervivencia que aglutina todos los conceptos que considero claves para vencer una situación comprometida. Conocimiento, improvisación, colaboración y adaptación. La supervivencia no es corretear por el monte con un cuchillo colgado al cinto vestido del camuflaje. Como todo requiere conocimiento teórico y práctico. Salir a practicar en diferentes entornos es fundamental. Hacer simulacros, aplicar diferentes técnicas, aplicar diferentes técnicas es lo mejor para cuando estemos inmersos en una situación real. Cuando tenemos que aplicar técnicas de supervivencia es porque algo ha fallado. Puede ser por una causa endógena, por ejemplo un fallo en nuestra planificación, o exógena, algo que no podemos controlar. Lo primero que hemos de aprender en supervivencia es precisamente a evitar el utilizar estas técnicas. Cabe la posibilidad de que cuando hacemos una actividad pueda ocurrir un incidente por un hecho externo y fortuito. Por ejemplo, una caída con una lesión, un cambio súbito de tiempo, cosas que no se pueden prever. Una mala planificación, un equipo inadecuado, un exceso de confianza, uno o una combinación de estos factores pueden ser los desencadenantes de una situación comprometida. Esto sería producto de negligencia por nuestra parte, un error. Y aunque podamos superar el incidente aplicando habilidades de supervivencia, el fallo prevalece. Incluso si no hay más consecuencias, pues nos hemos puesto en riesgo por no tomar una serie de precauciones. En la carrera hacia el Polo Sur fue la mejor planificación la que llevó a Roald Amundsen a la conquista frente al malogrado Robert Falcon Scott. El siglo XX fue un siglo de grandes aventuras, el siglo donde se conquistaron los últimos lugares a los que no había llegado el hombre. Y eso dio lugar a muchos ejemplos de supervivencia y superación. Os invito a descubrir estas historias. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Os dejo más información en la descripción del vídeo y me despido de todos vosotros hasta un nuevo podcast. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. CARTELAS